En la clase de hoy os voy a enseñar una parte que nos quedó pendiente de la clase del invento de la placa Peltier de 1834. Aquí la tenéis. ¿Os acordáis que poníamos el ventilador en una llama debajo? Se calentaba y la propia placa Peltier generaba electricidad. Y con esa electricidad se movía el motor. Pues hoy vamos a hacer lo contrario. En lugar de dar calor para que generen electricidad las placas Peltier, vamos a coger una placa Peltier como esta, le vamos a meter nosotros la electricidad en los cables. Y vamos a ver cómo conseguimos generar frío y calor al mismo tiempo. Va a hacer lo contrario que hizo ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer para que esto funcione bien es poner un poquito de agua en esto de cobre. Ponemos la placa encima para que usemos el agua como conductor térmico para que el calor viaje bien entre los materiales. Y luego vamos a intentar congelar este agua que tenemos encima de la placa Peltier. Vamos a intentar congelar ese agua que tenemos ahí. Vamos a aprender también la conducción de calor, como la parte baja se va a calentar, va a pasar el calor al disipador de cobre que tiene un circuito de agua dentro que también se va a calentar. Luego esa parte caliente pasará el calor al disipador de aluminio. El disipador de aluminio como está en contacto con el otro aluminio abajo también le pasará el calor. Y aprenderemos que todos los sistemas, como pasa tanto en la física como en la química como en el universo, tienden al equilibrio. Es decir, intentan que todo tenga el mismo valor. Si yo tengo una parte muy caliente que está cerca de otras partes que son más frías, lo que va a hacer siempre el calor es viajar de lo más caliente a lo más frío para intentar igualar el sistema y mantener el equilibrio. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con el clima? ¿Qué está pasando? Pues que estamos rompiendo el equilibrio. Los seres humanos estamos rompiendo el equilibrio y estamos perdiendo los polos. Estamos recalentando el planeta a base de quemar combustibles fósiles y lo que estamos consiguiendo es que los polos que ahora mismo funcionan así, con este láser lo vamos a ver, como veis aquí, el láser cuando pega una superficie como el aluminio que es parecida al hielo de los polos, refleja el calor. La luz del sol llega, pega en los polos y se va otra vez al espacio. ¿Qué pasa ahora? Que estamos fundiendo los polos, con lo cual empezamos a tener una superficie de reflexión como la tierra. ¿Veis que ya el blanco ya no es el mismo? Se está quedando con más calor la tierra, más de la cuenta. Aquí refleja un montón, el color tierra refleja menos. Pero además hay otro problema, que con los gases y el vapor de agua que estamos creando, a base de fundir los polos y evaporar agua, y meter CO2 en la atmósfera. ¿Qué pasa con la atmósfera? Que es como la gota de agua. ¿Veis lo que le pasa a la gota de agua? ¿Veis lo que ocurre? El sol calienta, pero al entrar en una atmósfera que tiene mucho agua, los rayos de láser no son capaces de reflejarse al pavel. Se quedan atrapados dentro. ¿Veis? Pega en el agua y las gotas de agua o las gotas de gas no consiguen escapar, no reflejan, se las atrapa todas ahí. Y eso hace que cada vez se caliente más la tierra, se calienta más, se calienta más. Y lo que va a pasar es que la tierra, cuando quiera recuperar el equilibrio, lo va a hacer por las malas. Y va a conseguir tormentas catastróficas y además, otra cuestión que pasa cuando calienta mucho la tierra es que se evapora el agua, se crean nubes. Y esas nubes, que ahora están evitando que el sol salga el calor otra vez al espacio, cuando cubran toda la tierra, lo que van a hacer es que van a reflejar el sol. No va a llegar a la tierra y se va a enfriar y vamos a llegar a una glaciación general. Es decir, parece mentira, pero el calor, al final lo que nos va a traer es mucho frío, porque el sol no va a ser capaz de atravesar las nubes por la cantidad de evaporación que hay. Entonces ahora, Miguel, vamos a enchufar, como te dije, el rojo al grande y el negro al pequeño. Y vamos a ver si conseguimos que esta gota de agua se nos enfríe. Estas placas se usan también en las neveras para trasplante de órganos. Para que, mirad, fijaros, fijaros, fijaros que se está poniendo el hielo. A ver. ¿Y el hielo? Mira. ¿Lo veis? ¿Eh? Dale con la pistola, María, a ver qué temperatura nos da. ¿Espara? Apúntale 1, 1 grado, menos 1. Menos 1,2. ¿Eh? ¿Visteis? El agua. Se utilizan las placas Peltier para... Les enchufa ya, Miguel, que ya no hace falta gastar más. Para esto, para enfriar muy rápido las cosas y en los trasplantes de órganos las neveras que usan en los aviones para llevárselos de un sitio a otro para hacer el trasplante, si os fijáis, esto es hielo puro, tocar. ¿Viste qué fría está? ¿Eh? Pues ahora, si le cambias al revés los cables, Miguel, ahora pon el rojo en el... en el... eso, cambia la polaridad. Y vais a ver que el hielo automáticamente empezará a quemar. Dispara, María, a ver qué temperatura nos da ahora el... No, más lejos, más lejos, esto es muy cerca. Vale. Uy, que me quemo. Tengo que dejarlo ya. 40. Y 1. Apunta, apunta más, apunta más, que va a seguir subiendo. 70, no, 70... Ah, me quema. 80. 83, 85, desenchufa, Miguel, desenchufa. ¿Ves? Lo bueno de Peltier... ¡Ay, qué caliente! Lo bueno de Peltier es que puedes cambiar, si quieres que enfrío o que caliente, simplemente cambiando el voltaje de lado. O sea, poniendo positivo en negativo y negativo en positivo. Entonces, de aquí... ¿Visteis? A que se nota, ¿eh? Quema, brasa. Pues por eso, así es como funciona la termoelectricidad con la electricidad de Peltier, algo que se inventó hace más de 200 años. Lo usamos ahora en naves espaciales, en refrigeración de ordenadores y en neveras portátiles que no queréis que pesen mucho y que sean muy rápidas de calentar y de enfriar.